Aló Vale, todo en orden Eso parece Puedo quitar esto ya Perfecto Vamos a jugar Vamos por la mitad Y ya está Ed chicas Llave M Saudi ! Seite No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es difícil ver por dónde vienen! ¡Escucha con atención! ¡Deberías poder oírlos antes de verlos! ¡No puede ser! ¡No! ¡Cuidado con el chigre! ¡Cuidado! ¡Oh vaya! ¡Toma! ¡Pruéba con los molotov! ¡No sé de ningún chigre que no odie el juego! ¡Mi estrategia por ahora está funcionando! ¡Cuidado con el chigre! No creo que regresen por un tiempo. Ahora puedo atender a los desplazados. Gracias. Sin ti seríamos pitanza de tigre. De nada, hombre. Para eso estamos. Si es que da gusto explotar tigres por ahí. No. 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 No tengo nada para vender. No. 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 ¡Suscríbete! Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Mucha vida tiene el cabrón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vais a recoger esto? Sí, 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 sí. Debo estar fuerte. ¿Qué pasa? 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 No hice nada, solamente... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.